Instrucciones para desarrollar el reporte final de servicio social. Vamos a revisar cada uno de los puntos que el prestador de servicio social deberá responder para dar cumplimiento al desarrollo del reporte final de servicio social. El primer punto se refiere a los datos generales del prestador de servicio social, que de igual forma no deberá presentar mayor problema ya que son datos con los cuales estamos familiarizados o bien que de ser necesario pudiéramos ubicar rápidamente. El segundo punto del reporte final de servicio social se refiere a la introducción. Como pueden ver aquí nos pide una descripción del lugar donde se desarrolla el proyecto, es decir, describir los rasgos más representativos de la sede donde hayamos participado o colaborado. Nos pide también este punto la justificación del proyecto que podemos recuperar de la propuesta inicial que realizamos en el formato de proyecto propiamente. Debemos dar respuesta también a la incidencia en la problemática social. Es decir, de qué forma o de qué manera impacta o se manifiesta la labor que hacen en la institución donde hayamos colaborado con la comunidad a la cual se está beneficiando. Vamos a describir también los objetivos que fueron planteados. A continuación viene el punto número 3 de este formato que nos pide un bosquejo de la realidad del lugar donde se presta el servicio social. Para ello deberemos dar respuesta a estos puntos que nos solicitan en esta parte del formato. También de igual forma podemos apoyarnos con la información que tenemos de la sede donde hayamos colaborado. Como pueden ver son datos que podemos obtener de alguna fuente de información que se ubique preferentemente en la sede donde hayamos participado. A continuación viene el punto número 4 que nos pide realicemos una descripción del trabajo dando respuesta a estas preguntas. ¿Qué se hace? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuál fue la colaboración personal de ustedes como prestadores de servicio social? ¿Qué actividades realizaron a lo largo del periodo de participación? ¿Actividades concretas? Es decir, actividades generales. ¿Y de qué manera tu trabajo personal aportó algo al lugar o a la causa que atiende la institución donde se haya colaborado? El siguiente punto se refiere a las competencias tanto genéricas como específicas que fueron desarrolladas durante la experiencia de acompañamiento. Ya sea por parte del asesor en la materia propiamente de servicio social y también durante la actividad o el ejercicio en campo. El siguiente punto se refiere al aporte de la experiencia a tu desarrollo profesional. Es decir, ¿qué actividades propias de tu carrera realizaste en este tiempo? ¿Qué aspectos no contemplados en el currículum de tu carrera pudiste descubrir en esta experiencia? ¿Y qué aprendiste de la utilización de recursos? Ya sea desde materiales como humanos. El siguiente punto se refiere al conocimiento personal. Y como pueden apreciar en cada una de las preguntas, son aspectos y elementos con los que ustedes cuentan ya para dar una respuesta puntual a cada pregunta. Por ejemplo, la primera. ¿Qué expectativas y o actitudes tenías al inicio de tu servicio social? Es decir, antes de empezar la actividad propiamente. ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones ante las personas y la problemática del lugar? ¿Cómo fue desarrollándose tu relación con las personas del lugar? ¿Qué aprendiste de ellas? ¿Se cubrieron las expectativas que tenías al iniciar el servicio social o se rebasaron? ¿Con qué dificultades te enfrentaste? Y así sucesivamente con cada una de las demás preguntas. Que como pueden ver, ustedes cuentan básicamente con elementos para responder puntualmente a cada una de ellas. El siguiente punto, que es el número 8, nos pide una narración de una experiencia importante para ti en este tiempo. Es decir, algo que haya sido significativo para tu persona durante el periodo de colaboración en la sede donde hayas participado. Enseguida viene el punto número 9, que nos pide narrar alguna experiencia que te haya provocado discernimiento. Que se refiere al juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. A continuación viene el punto número 10, que nos pide de qué manera articulamos la experiencia global del servicio social en relación a las siguientes dimensiones. Dimensión de formación profesional, la dimensión de formación integral universitaria y la dimensión de formación social. Enseguida deberemos atender el punto número 11, que se refiere a las conclusiones, es decir, al compromiso social que adquirimos. Y nos comenta, al terminar el servicio social, a qué me siento movido. De qué manera deseo involucrarme con esta realidad social, es decir, donde he vivido mi experiencia propiamente. Y el punto número 12, ya como punto para concluir este reporte final del servicio social, nos brinda la oportunidad de realizar sugerencias. Y deberemos atender a las siguientes preguntas. ¿Crees que sería conveniente seguir colaborando con este proyecto? Esto se refiere propiamente a valorar si la actividad, la problemática o la necesidad en la cual estuvimos colaborando requiere de un seguimiento por parte de otro alumno, de otro prestador, de otro perfil, de otra carrera, etc. ¿Por qué se daría esta circunstancia? ¿Y qué otras carreras crees que pueden dar un aporte a este proyecto? Y también pueden otorgar sugerencias para mejorar el servicio social en general. De esta manera concluimos las instrucciones para desarrollar el reporte final del servicio social.